Recibiremos su palabra diciendo El tiempo se me fue La vida se gastó El tiempo se me fue La vida se gastó Y seguir a Dios Siempre amaré Mas nunca fui Muy fuerte yo Como era el cielo aquí En este mundo Aprender Terminé donde pensé Y todo esfuerzo Creparon fe Sin su corazón Sin su corazón Sin su corazón Sin su corazón Hablando Pero sin Por tu amor Sin encontrar Mi salvación Mi salvación Sin su corazón Sin su gracia en mí Sé donde estaría Sé donde estaría Amor, caminando pero sin un rumbo, sin encontrar mi salvación, como se irán ser. Amor, caminando pero sin un rumbo, sin encontrar mi salvación, como se irán ser. Amor, caminando pero sin un rumbo, sin encontrar mi salvación. Amor, caminando pero sin encontrar mi salvación. Amor, caminando pero sin un rumbo, sin encontrar mi salvación. Amor, caminando pero sin un rumbo, sin encontrar mi salvación. Amor, caminando pero sin un rumbo, sin encontrar mi salvación. Amor, caminando pero sin un rumbo, sin encontrar mi salvación. Amor, caminando pero sin un rumbo. Amor, caminando pero sin un rumbo. Amor, caminando pero sin encontrar mi salvación. 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 Dios, mi hermano, pero Él nos ha permitido estar en lugares celestiales. Oh, no fuiste tú, fue Él que bajó. Él nos bajó a buscarnos, mi hermano. Nunca le buscamos, Él nos buscó. Bajó al lodo azar del pecado a sacarnos. Amén. Para decirnos, mi hijo, eres tú. Oh, Dios nos ayude esta mañana. Me agrada, me fascina este corito, hermano. Es todo para nosotros. ¿Verdad? Es como estos días escuchaba un mensaje, ¿verdad? Y decía, mire sobre el hombro de vez en cuando, ¿de dónde Dios lo sacó? Cuando te sientas desanimado, miremos para atrás, ¿de dónde me sacó? Oh, mi hermano. Y Él nos quiere para cosas grandes, ¿verdad que sí? Aleluya. Así que estamos contentos de estar. Me gocé con los que decían, dijo el salmista, a la casa de Jehová iremos. A inscribir, a investigar, a examinarme lo que falta todavía. Oh, mi hermano. Dios le bendiga. Estamos contentos. Les saludamos a cada uno de ustedes. De verles, ¿verdad que sí? De saludarles. ¿Verdad? Que a pesar de las batallas y las luchas y todo lo que tenemos, Dios ha permitido que estemos aquí. Así que nos sentimos vencedores esta mañana. Ayúdanos, Padre. Ves. Gloria a Dios. Enviamos cariñosos saludos donde estemos llegando. Quizás los hermanos de Corral de Piedra, de Lanco, no sé de dónde. Un saludo fraternal. Amén. Gloria a Dios. Y aquí estamos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oiga, a veces, no sé, podíamos alabar, alabar, alabar. Gracias, Padre. Amén. Hemos oído tanto, hermano. Amén. Ujú. ¿Verdad? Amén. Pero en esta mañana, Dios permita que podamos examinar. Amén. Bueno. Ya. Padre, te damos gracias por estar aquí. Amén. Por permitir vernos. Amén. Permite que nos alegremos de ver nuestro rostro. Amén. De ver a los hermanos, a las hermanas, que a pesar de las batallas, estamos aquí en nuestro deber. Amén. En nuestro puesto de deber. Amén. Como necesitados de ti. Amén. No como conformes, Señor, sino hambrientos de saber que hay algo más todavía que mi vida, que mi alma, que mi espíritu necesita de ti, Señor, hasta que esa vida se plasma en nosotros. Señor, esta mañana venimos a ti confiando en tu gracia, no en nuestros propios méritos. No tenemos nada de que gloriarnos, pero sí en ti podemos gloriarnos gracias, gracias, Padre. Si no hubiera sido por esa gracia, yo no estaría aquí esta mañana. Así que bendice cada hermana y hermano, cada anciana, cada anciano, hermanos que vienen solas o solos. Señor, danos fe esta mañana para creer que todo es posible. No hay nada imposible, todo es posible si podemos creer. Oh, Dios, revela fe a nuestros corazones. Así que bendícenos en este día cuando hemos de adentrarnos a tu palabra. Yo estoy aquí, Señor, como siempre digo, muy nervioso, pero deseoso de que tú puedas hablarnos en este día. Señor, tapa mi boca para no decir nada que pudiera estar errado. No permitas que le agreguen y le quiten, sino ayúdanos, Padre. Hemos tenido un profeta que nos trajo la verdad y lo creemos con todo el corazón. Ayúdanos ahora a mantenernos en esa palabra. Señor, bendícenos en esta mañana y al adentrarnos en este culto o en este mensaje, bendice nuestras almas, nuestros corazones. Queremos ser bendecidos que al salir de estas puertas podamos decir Dios me habló, valió la pena haber venido, me siento mejor. Bendícenos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por ello. Y abrimos nuestras Biblias, mi hermano, entonces, en algunas cositas que Dios ha inspirado en mi corazón y espero que sean conforme a su palabra. Amén. Vamos a abrir en Mateo. Gloria a Dios por ello. Amén. Quisiera, Mateo, hermano, en capítulo 7, versículo 7. Que Dios nos bendiga. Mateo 7, versículo 7. Dice la regla, la oración y la regla de oro. Amén. Ya. Me aseguro porque a veces me equivoco. Y usted también se equivoca, ¿o no? Amén. Nos equivocamos, ¿verdad? Sí, todos los humanos nos equivocamos, hermano. Así que Dios nos ayude a confiar en el único que nos equivoca es Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios le bendiga. En el nombre del Señor Jesucristo. Dice así, pedid y se os dará. Amén. Buscad y hallaréis. Amén. Llamad y se os abrirá. Amén. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. Amén. Amén. Quisiéramos leer hasta ahí. Y también quisiéramos tomar un poquito, ya que vamos a entrar un poquito, hermano. El 7, 16. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se cogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Amén. Padre, damos gracias en esta mañana porque tu palabra ha sido buena, Señor. Amén. Y porque dentro de nosotros confesamos nuestra insuficiencia de saber que sin ustedes no somos nada. Amén. Y que anhelamos que esa palabra entonces tome el control de nuestras vidas. queremos más de ti y menos de nosotros. Quita nuestro razonamiento, saca nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos a venir creyendo esta mañana y todo es posible de lo que podremos lograrlo. Así que bendícenos en este día, lo encomendamos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano, y nos podemos sentar. Gloria al Señor. Amén. Dios le bendiga en esta mañana, mi hermano. Amén. Amén. Siempre tengo, hermano, en mi corazón algo y quizás pudiéramos compartirlo esta mañana, ¿verdad? Que siempre me ha llamado la atención que en las cosas espirituales o en las cosas religiosas a veces somos tan optimistas, ¿me entiendes? El religioso a veces suele ser que es muy optimista, pero también yo creo, mi hermano, que cuando Dios nos muestra la verdad, ya no somos a veces tan optimistas porque estamos midiendo nuestra vida con la verdad que Dios nos está diciendo. ¿Verdad que sí? Y eso nos preocupa porque cuando la verdad es revelada, ahora Dios demanda, ¿ves? Es como el apóstol Pablo cuando fue al aerópago, entonces comenzó a mirar, ¿ves? Y había algo del Dios desconocido y comenzó a hablar de este Dios, dice, desconocido. Pero también dice una cosa, Dios habiendo ignorado el tiempo de vuestra ignorancia, ahora demanda, dice. ¿Verdad que sí? Que los hombres se arrepientan. ¿Por qué? Porque cuando conocemos la verdad y vemos que nuestra vida nos está cuadrando con esa verdad, nos queda que el Señor ten misericordia y cámbianos. Y por eso yo creo firmemente, hermano, que un creyente que tiene una visión de la palabra tiene necesidad. Él sabe que no puede producirla, mi hermano. Amén. Porque lo que Dios pretende y desea es que esa palabra sea sembrada y tan solo nosotros seamos la tierra, el receptáculo donde esa palabra brote en nosotros. ¿Verdad que sí? Eso es, mi hermano. Entonces, pero venimos en eso y tenemos que frente a eso, hermano, tener una necesidad, tenemos que tener una actitud frente a eso. Entonces, a veces yo veo, observo, hermano, que al mirar este tiempo del fin tenemos que estar sumamente preocupados porque decimos Dios me reveló su palabra, pero Dios también demanda ahora en nosotros. Amén. Por eso me agrada Juan 15, 16, porque dice no me elegiste vosotros a mí. Y en eso podemos gozar y podemos estar contentos y podemos decir sí, su gracia en mí y todo eso. Pero luego nos dice algo que empieza a preocuparnos, nos dice nos eligió ¿para qué? Para que llevéis frutos. ¿Ve usted? Entonces eso ya a lo mejor un poquito es una cosa que empieza a temblar un poco, ¿verdad que sí? Lo primero era bueno, ¿verdad que sí? No me elegiste y nos gozamos en eso, pero luego ahora veamos la segunda parte por mal. ¿Para qué me eligió? ¿Con qué propósito estoy? ¿Por qué estoy aquí esta mañana? ¿Qué pretendo? ¿Qué deseo? Yo siempre creo mi hermano que tenemos que tener esa inquietud de que hay un crecimiento en nosotros. Día atrás alguien predicaba y me gustaba hermano, lo escuché predicar en esta casa me parece. Entonces el hermano decía cuando Dios encontró a María la encontró hermano y vino a ella el ángel y le trajo el mensaje pero ese Mesías que ella comenzó en su vientre hermano a incubar o a crecer tenía que crecer no podía ser anómalo tenía que comenzar a crecer tenía que caminar tenía que hablar ¿me entiende usted? Entonces Dios también ha enviado su palabra un pequeño Mesías a tu vida pregunto esta mañana ¿está creciendo? ¿se está desarrollando? ¿o no? ¿no camina este niño hermano? ¿y cuántos años tiene cuatro? ¡Uy! algo anda mal ¿o no mi hermano? Y tenemos que darnos cuenta en nuestra propia vida hermano y yo sé que usted lo sabe y cada uno lo sabe qué está pasando con nosotros y eso tiene que despertar una necesidad porque ya le vuelvo a reiterar usted sabe lo que Dios espera de usted ¿por qué quería tomar esto mi hermano? ¿ves? porque tenemos una buena información ¿pero qué nos falta? y perdónenme que sea medio bajadero nos falta vivencia hay más aquí y menos acá ¿es verdad o no? oiga ¿dónde discutimos? ¿dónde nos dividimos? no de acá de aquí y sacamos dos muelles estos aquí estos acá hermano en circunstancia que si estuviéramos más aquí trajería unidad ya haría una actitud ¿me está entendiendo? porque yo creo que el cristianismo hermano es una actitud no es un credo amén ¿ve usted? entonces frente a lo que hemos oído mi hermano ¿no cree usted que es tiempo de preocuparnos? ah cuando Dios le vuelve a insistir nos revela algo él demanda ahora si Dios le ha revelado su palabra él quiere quiere algo más todavía entonces habrá una novia habrá un pueblo que estará hermano gimiendo por algo ¿qué es la oración mi hermano? la oración es algo que usted no puede hacer por eso está pidiendo y la oración hermano tiene que ser algo que usted necesite para orar por eso el que busca si usted no tiene mano para qué buscar y no quiere buscar para qué pero algo está buscando usted esta mañana venimos buscando algo ¿sí o no hermano? usted lo necesita por eso lo está buscando usted no está conforme usted está buscando algo mi hermano amén por eso el que busca usted quiere pedir algo pero para qué pide cuando usted tiene hambre hermano usted no tiene vergüenza de pedir usted tiene hambre hermano y un pano oiga deme un pano porque tengo fatiga tengo hambre en lo espiritual igual hermano si tú no tienes necesidad tú no vas a pedir pero si despiertas ese apetito oh no yo me veo mira esa triple naturaleza morando en ti o esa piramidal en ti oh yo anhelo eso para mí eso te va a hacer pedir señor más de ti menos de mí amén entonces hermano precioso en esta mañana tiene que haber una necesidad Ana mi hermano tenía una necesidad ella era estéril ella no podía producir un hijo ¿sí o no? ¿cuál fue la solución? comenzó a orar pero ¿por qué comenzó a orar? porque ella deseaba algo ya había impotencia en ella que ella no lo podía producir pero ella tenía una visión de lo que quería ¿quién es una visión? tú de lo que tú quieres hermano no queremos venir y jugar a la iglesia y voy a la iglesia y voy a la iglesia y pasa no, no queremos una visión tenemos una visión este mensaje del atardecer nos ha dado una visión de lo que Dios espera ¿me está entendiendo? entonces no podemos estar muy silentes ahí no si no, no algo tiene que suceder entonces Ana dice comenzó a orar ¿ve usted? y Dios contestó su oración porque oramos por lo sobrenatural Señor abre camino Señor cámbiame no sé cuál será su actitud esta mañana quizás hay un vicio no puedo dejarlo quizás mi genio quizás no sé Señor pero cámbiame por favor si tú no me cambias estoy perdido puede llegar a eso pero primero tenemos que tener un reconocimiento que estamos necesitados mi hermano ah o no debería ser un pueblo hambriento bien aventurado por ahí dice el que tiene hambre y sed oh mi hermano ¿ve usted? entonces Dios nos ayude hermano ¿ve usted? me agrada Daniel hermano Daniel comenzó a leer los libros y comenzó a darse cuenta que el tiempo de la dispensación estaba llegando a su fin y comenzó ¿a qué? a orar y cuando se nos ha dicho se nos ha sido dicho como el domingo ese tremendo mensaje el tiempo no es más ¿qué cree usted que va a ser una novia una iglesia? comenzará a orar Señor quiero verte mi vida quiero tener la señal el tiempo está a la mano amén no importa lo que está sucediendo a tu alrededor la abominación la oscuridad no importa pero vea usted en ese que sé llame aquellos que gimen y yo le he colocado algo hermano porque entre gemir o entre orar y clamor me quedo con clamor ¿qué es un clamor? me gusta hermano porque cuando el pueblo también de Israel comenzó a saber que era su tiempo y comenzó a orar por un líder que los liberara o algo así hermano entonces dice he visto su aflicción dijo Dios pero me gusta más dice pero he oído su clamor ellos están orando ellos me están pidiendo que venga a la escena o le estarás tú pidiendo esta mañana que venga al escenario de tu vida Señor ven a mi tierra por favor esta que me da hartos problemas sácalas de mí libérame Señor aleluya aleluya piénselo usted hermano Dios nos llamó para que seamos hijos de Dios no religiosos que es clamor dice es gritar es invocar es llamar oh Dios danos clamor esta mañana si tú no bajas estamos perdidos mi hermano podrá decirle usted esta mañana señora que estoy en esta mañana que necesita mi vida mi alma vea usted mi hermano eso es lo que sucede mi hermano tenemos tantas cosas donde estamos viviendo estamos viviendo un día de manos llenas de religión donde cada uno actúa se dice cristiano y se comporta de la manera que quiere mi hermano lo ha visto usted así si verdad y nos vestimos como el mundo y actuamos y somos pero somos creyentes pero tendrá que notarse una diferencia entonces en este atardecer Dios trajo un mensaje mi hermano a través de un hombre a través de un profeta vea y aunque sea cuestionado a mi no me interesa sabe usted tiene que tener una experiencia con este mensaje amén siempre ha sido así mi hermano siempre ha sido así entonces hemos recibido su palabra y la palabra hermano ha desnudado todo argumento amén ve usted ve y nos ha traído a una realidad hemos tenido tantas cosas mi hermano tú lo tienes porque hiciste esto tú lo tienes porque gritaste tú lo tienes pero la verdad tiene que venir verdad que sí ve usted y nos trae una realidad y cuando Dios trae esa palabra en la realidad entonces nos sentimos hermano y empieza a quitar esas tradiciones y todas esas cosas entonces comenzamos sentimos medios de no señor porque todos nos estamos cuidando tras algo bueno yo tuve una experiencia yo sentí aquí yo sentí allá y una seria cosa pero es que este amigo no más haya de eso por eso mi hermano que si usted se da cuenta el mensaje lo dice porque tú dices lo dice bueno yo no tengo eso tengo esto porque tú dices porque tú dices que crees este mensaje hermano yo prefiero que salgamos exprimido este día si vamos a tener el poco pero bueno y no harto pero malo así que señor saca clare abre mis ojos para ver las cosas que están negativas el profeta dijo cuando usted entre esas puertas mire es la única parte en todo el mundo donde aquí viene a buscar sus fallas no nos gusta al ser humano que nos diga nuestras fallas no no a nadie le gusta que nos digan oye mira esto está malo en ti tenemos que tener no tenemos a veces la humildad para aceptarlo verdad que si dios nos haga humilde porque frente a la palabra si señor es la verdad todavía a lo mejor hay mundo en mi señor es la verdad pero que vamos a hacer señor saca el mundo amén si la solución es esa que usted reconozca señor y no puedo quitarlo de mí yo no puedo pero tú puedes hacer algo por mí si tú fuiste capaz de sacarme del lodazal del pecado cuando nadie daba un 5 por mí no podrás cambiarme ahora seguro tú puedes cambiarme padre tú puedes hacer algo por mí todavía oh dios ayúdanos esta mañana entonces ve a la odisea porque tú dices pero dios por otro lado ve la palabra yo te aconsejo y me gusta hermano y siempre toco eso porque dios no te obliga dios te aconseja tómalo tómalo o desecha las cosas tuyas pero yo te aconsejo que no seas tan rápido sino que a eso voy hermano cuando yo decía yo soy medio negativo si es que este mensaje si pero estamos viviendo hermano este mensaje viene a restaurarnos a la fe original que haya fe no aquí sino acá fe en la palabra señor hazme un hombre de fe entonces a veces cuando tenemos expresiones suena media principiante pero a mí no me importa señor dame fe esta mañana señora un creyente de mí esta mañana mi experiencia me dice yo estaba a cargo de una iglesia entonces a veces si mire lo que está diciendo cuando ve es golatria y usted hermano cualquier fe así y después lo cuya nomás y salta oh ve que no me dio la magnitud de lo que Dios dice él no me dio lo grande que Dios te espera tu mejor esfuerzo o mi mejor esfuerzo no sirve porque es una obra sobrenatural Dios quiere que esa palabra sea carne y que carne va a tomar tu carne Dios nunca leí un mensaje Dios nunca va a verificar tu razonamiento por eso que está buscando una novia pura de la palabra te imaginas hermano que yo con mis pensamientos humanos carnales Dios nos viene oh estaría bueno pero no es así Dios está buscando que en tu mente esté la mente de Cristo para que entonces cuando tú hables palabra ese pensamiento sea la palabra no sea mis pensamientos o no si entonces frente a tal o cual circunstancia tú vas a ver un borracho que se yo y la mente humana lo voy a condenar no y que si fueras tú es que está perdido pero aún con todo tú tienes el deseo que ojalá se salve el problema déjase a Dios que sea el juez no sea el juez tú o si veas algún hermanito hermano que a veces está un poco errado y yo un día también estuve errado hermano y a lo mejor hay cosas erradas todavía que Dios tiene que quitarlas ¿por qué no admitirlo hermano? no somos ellos la verdad porque la verdad se manifiesta a través de frutos a través de actitudes no a través de palabras mi hermano no, no la verdad es vida dice yo soy el camino la verdad y la vida eso es y a veces uno no lee la escritura y cómo cambia y cuando uno dice yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al padre no dice así nadie viene mire que cambia ¿sí o no? hay mucha tradición de repente y tenemos que sacarla tenemos que renovarla yo a veces me cuestiono vengo al culto Señor pero arrastramos tradiciones arrastramos costumbres ¿cómo entramos en las puertas? hoy debiéramos venir reverdecidos Señor con una nueva actitud amén tu palabra sale y yo digo amén a esa palabra amén y no me siento manufacturado hermano para nada ¿ve usted? ¿por qué mi hermano? porque Jesús en su día dijo si no me crees por mis palabras creedme por mis obras y allí está lo que yo le puse aquí hermano ¿verdad? ah ¿ves este? y allí está esa carencia de que a veces nuestras palabras son buenas son dulces son llenas de sabiduría pero nuestra actitud no concuerda con eso ¿se ha fijado? podemos saber los sellos y las edades pero de repente ¡uiga! oh misericordia Dios mío ayúdenme algo está fallando ¿verdad que sí? pero yo siempre hermano creo que Dios le da a un creyente la humildad para ¿ves? hay un mensaje que dice humillado a vosotros mismos usted mismo se humilla señor la verdad no es así la verdad que hay algo en mí todavía quizás mi boca hable a epítetos que nos debiera decir porque vivimos en un mundo bombardeado hermano una pila cosa pero Dios en su economía hermano quiere que seamos un pueblo diferente un pueblo que ama esa palabra oh es que es dura ¿sí? yo siempre pienso hermano ¿cómo la tipificó? como una espada oh señor y una espada hace daño a la carne porque la espada corta circuncida así que yo espero que esta mañana circuncida nuestras mañas circuncida nuestras costumbres nuestras tradiciones humanas corta la espada amén amén y podamos tener un verdad un encuentro genuino mi hermano ¿ves? entonces cuando hermano entonces cuando el cristiano tiene una visión de lo que Dios espera él comienza pienso yo y creo con todo mi corazón que él comienza a desesperar porque sabe que Dios quiere algo amén porque sabe que no basta decir yo no creo así no no Dios tiene que darte un sello ahora del reconocimiento a tu fe y si no tiene una experiencia entonces comienza a orar como Daniel le decía el tiempo se está cumpliendo entonces comenzó a orar señor recuerde que las virgenes estaban durmiendo y algunas despertaron entonces nos conviene examinarnos señor ¿tengo aceite o no tengo aceite? tengo sabiduría nomás señor sin aceite porque usted puede tener sabiduría pero el aceite que es símbolo o tipo del Espíritu Santo ese trae vida ese hará que tú seas capaz de ponerle la otra mejilla al otro ese será capaz de hacer en nosotros que oremos por nuestro enemigo amén ese será capaz de ayudarnos este día ¿verdad que sí? ese será capaz hermano que en esta mañana podamos no sé no se me queden dormidos mi hermano luchemos es tan triste que de repente vengamos de lejos y vengamos a dormir el culto despertemos y no se lo digo como son de críticas quiero que me entiendan pero despertemos Señor despiértame esta mañana amén gloria a Dios despiértame despiértame a mi realidad esta mañana y esto mi hermano verdad que sí es individual cada uno como usted usted esta mañana mi hermano verdad entonces hay cosas hermano que necesitamos mirar bien traje este libro hermano porque es muy bueno pero no se asusten así que voy a leer un poco así que tranquilo no se me pero hay tantas cosas profundas hermano yo no sé pues cuando usted lee lo que Dios nos dio a través de un profeta es tan extraordinario verdad como Dios levantó un hombre pero en las vías de la voz y levantó un hombre que él eligió y a veces pensamos bueno pero cuando él eligió porque las mayorías hermano es que Dios hace las cosas a la manera suya para que yo lo hubiera recibido yo estaba en una denominación tenía que haber unido por mi denominación pero cuando Dios levanta un hombre dice ya lo levanta y hace las cosas a la manera de Dios somos nosotros los que tenemos que aceptar entonces estamos muy contentos hermano de que Dios verdad haya levantado un hombre que él sabía quién era él no estaba suponiendo él sabía que era cuando hablaba de Elías él nunca dijo que era él yo no he visto ni un mensaje ese soy yo no él siempre lo dejó en la revelación y vendrá un hombre dice declarar y todas las cosas pero estaba ahí escondido todas esas cosas para que usted las viera así y yo estaba en nuestra denominación con mi hermano y todo estaba bien y teníamos hombres que nosotros admirábamos tremendos hombres pero cuando hablamos ya no pasó nada y nosotros recibimos este mensaje y yo me sentí cortado porque ya sentí que la cosa me estaba cuadrando pero ve usted cómo va a ser las cosas y el profeta había dicho en tu día denominaciones suéltelos porque de todas maneras van por eso mi hermano yo le digo usted tiene que tener una convicción de esas cosas como Dios nos dio su palabra entonces cuando vivimos tiempos convulsionados porque todos los tiempos han sido difíciles el apóstol Pablo usted lo ve hermano que al último queda solo y pudiéramos decir ah que se equivocó no no pero es que son así las cosas Dios las permite así ahora lo que nosotros tenemos que descansar y yo descanso en eso siempre que si él me eligió él me trajo él cuidará de mí porque yo no tengo la suficiente inteligencia para cuidarme no va a estar ahí hermano siempre confía señor yo no tengo mano para cuidarme yo como individuo pero estoy confiando que ese mismo que me ha recogido me pueda cuidar él nos librará amén ve usted eso confiemos hermano no en nuestra sabiduría sino en la gracia en la misericordia eso es profundo entonces vamos a leer un poquito si Dios nos permite hermano para que veamos algunas cosas entonces dice escuchen dice siempre nunca juzgue su vida por cuanto poder usted tiene para hacer milagros y no se juzgue usted mismo por cuanto conocimiento tiene de la palabra dice sino siempre jújese usted mismo amén jújese usted aquí venimos hermano por eso que el juicio comienza aquí y usted se sienta hermano y sale la palabra y usted tendrá que ahora juzgarse esto es para mí señor no esto me cansa a mí esta mañana este veralta no sabe nada de mi vida pero tú sabes mi vida él puede tomar al predicador yo estoy seguro porque lo he vivido hermano y puede decirle a usted lo que usted está inclusive pensando en este libro verdad yo lo creo mi hermano y cuando yo oro para venir aquí hermano porque esto me pone súper nervioso y me levanto temprano y comienzo a orar y digo señor ellos no necesitan a Peralta ustedes necesitan esa voz bajando esa es la cosa mi hermano yo no puedo darle nada pero si tú señor puedas bajar esta mañana e inspirarnos entonces seremos bendecidos amén gloria a Dios por ellos entonces a eso venimos que raro hermano vengo a sentar y a examinar si examínate frente a la palabra y eso va a producir en usted necesidad amén me entiende usted este cuestionamiento en nuestra vida de pronto por la palabra va a producir señor la verdad es esa y yo necesito que tú me ayudes para vivir esta palabra que me vacíes primero de mi intelecto de las cosas que están impidiendo en mi verdad que si oh Dios si pudiéramos hablar hermano y decir porque a veces y que impide el crecimiento algo está sucediendo y nosotros queremos crecer pero crecer hermano en las cosas espirituales pero al mismo tiempo las cosas de Dios conllevan esto que cuando usted crece espiritualmente pero con humildad con sencillez sin aspavientos pero mira yo yo si tú no 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 mi hermano si no siempre nunca olvide el Espíritu Santo yo siempre lo recuerdo es humilde es manso puede humillarse a veces lo que sucede es que esperamos tener el Espíritu Santo para cosas grandes para hallar fuera demonios no no pero también hermano tú lo necesitas para pedir perdón amén amén porque entonces nuestro orgullo tiene que salir como le voy a pedir perdón yo no pero ayúdame señor amén a humillarme a sacar mi ego a sacar mi mi egolatría amén y poder bajarme y pedir perdón señor no sé si a su esposa a su esposo no sé a quien hermano pero si hay que pedirlo pídale a Dios que le dé porque el Espíritu Santo lo puede hacer subir y también lo puede hacer bajar a mi humilde señor a si mi hermano un creyente siempre tiene el cuidado de usted de no envanecerse señor manténme humilde no sé pues así lo pienso yo amén entonces dice oh me canso ya voy para los 70 hermano y la verdad es que me devolvería pero la verdad que no sé hermano ¿veste? y son cosas mi hermano de que la vida es así la vida es así desgraciadamente y nosotros siempre estamos yo creo que lo que el mal nos hace es que estamos haciendo comparaciones antes no era así siempre pero ahora sí entonces cuando llegamos a cierta ancianidad hermano entendemos que empieza la batalla de crecer en nosotros porque ahí bueno ahí salida ahí y también la cosa pero llegar hermano a eso así que quédense ahí nomás no hacen más Dios le bendiga mi hermano Dios le bendiga entonces dice ve usted jújese usted mismo y como me juzgo mire hacia atrás y tomo un inventario de qué clase de fútbol está dando la vida que usted vive actualmente ve reflejando la vida cristiana ruego que Dios permita a la luz de este día resplandecer en usted para que sea un siervo obediente a Dios y luego permitir que el fruto del espíritu permanezca siempre en su vida y esa es una vida digna del evangelio y la única manera que usted puede vivir una vida digna del evangelio es permitiendo que el evangelio todo el evangelio entre en usted y allí reflejar sus promesas nuevamente que sean vindicadas permita que Dios viva en usted amén para vindicar la promesa de este día así como Juan verdad como Jesús le dijo a Juan deja ahora Juan eso es correcto pero nosotros somos los mensajeros de este día y tenemos que cumplir toda justicia y si nosotros somos cristianos de hoy entonces recibamos a Jesucristo en nuestro corazón y como lo recibimos él en la palabra no niegue mi hermano una de las cosas que a mí me agradó hermano cuando conocí este mensaje el profeta dice Cristo es la palabra porque a veces dividimos hermano el personaje de los dichos pero no es una sola cosa porque es la palabra si usted ve el verbo se hizo carne él es la palabra mi hermano amén ve usted porque hay gente que realmente no cree la palabra pero yo creo en el personaje que la dijo no si el que dijo la palabra hermano y la palabra es lo mismo el mismo es la palabra oh Dios nos ayude esta mañana ve usted entonces él es la palabra no niegue y ninguna parte de ella diga él es la verdad y colóquela en su corazón y observe el fruto del espíritu sobre usted y cumpla toda promesa que él dice y cumpla toda promesa que él ha hecho en la biblia Dios desea cumplir su palabra pero no tiene otras manos que las suyas y las mías y no tiene otros ojos que los suyos ni los míos él no tiene lengua sino la suya y la mía yo soy la vid verdadera dice vosotros sois los pámpanos los pámpanos llevan el fruto pero la vid la vida a los pámpanos esa es una vida digna ve usted y el fruto del espíritu hoy es amor gozo fe mansedumbre benignidad paciencia todo dice él sobrenatural ve usted que no lo puede producir usted todo sobrenatural porque yo le digo cuando las cosas nos están caminando se nota en mi cara ha problemado ¿verdad que sí? ¿verdad? sembré haba hermano y primer año que me pasa por ejemplo que los ratones me están comiendo la semilla es el hambre entonces la escarban yo le he echado la culpa a los conejos y estos días me di cuenta son los ratones entonces hermano Peralti ¿cómo se siente con la siembra de haba? todas esas cosas influyen hermano aunque no queramos pero en nuestro rostro influyen porque cuando uno ve a un hermano ahí medio preocupado o medio amargado porque somos así entonces hermano pero hermano me quiere decir que en medio de la tormenta podemos tener gozo sí porque es sobrenatural no depende de usted de su condición hermano puedo estar enfermo y estar contento es raro ¿verdad? es raro hermano hermano pero puedo tener tremendo problema y tener un avivamiento todo es posible pero vea dices gozo paz paz oh mi hermano cuando hoy día vivimos un mundo tan explosivo con caracteres explosivos ¿verdad que sí? a veces en las casas está la parafina o la benzina y el fósforo y se juntan ¿sí o no? sobre todo cuando nuestros matrimonios ya llegan cierto tiempo ¿verdad que sí? entonces ahí hay que mantener paz 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 oh miren miren hermano paz es como la la tsunami si no me equivoco ¿cómo está todo? era una catástrofe hermano pero todo está bien ¿verdad? cuando iba corriendo a buscar al profeta y le manda su siervo que hice me parece entonces ¿y cómo está? todo bien todo bien todo bien entonces vea gozo quizás no hace falta señor como dijo David por ahí señor vuélveme el gozo de mi salvación no es el gozo el negocio no es el gozo la circunstancia no es el gozo que me saqué la polla no no es el gozo de la salvación agradecido porque miro para atrás como decía recién sobre mi hombro y eso produce gozo oh señor ¿de dónde me sacaste? ¿verdad? me dejiste quizás usted era un jugador de fútbol era once el equipo y a lo mejor salió usted solo y el otro día están allá ¿verdad que sí? ¿por qué no? pero Dios ha sido misericordioso entonces gozo y vea lo que dice es sobrenatural por eso que hablaba de Ana mi hermano ella necesitaba un hijo pero tenía que actuar la mano sobrenatural ¿y qué va a hacer Ana? voy a pedirlo a lo sobrenatural que es Dios ay comenzó ahora por su hijo hasta que tuvo un gran ¿verdad que fue un profeta? ¿verdad que sí? Samuel si no me equivoco fue ahí está la cosa y la otra mujer que se llamaba Penina se burlaba de ella tú que eras del mensaje pero ella estaba creyendo ¿no me vas a dejar a medir al Señor? es la verdad ¡sácame de la odisea Señor! ¡no me dejes tibio! ¡lléname! ¡aleluya! ¡gloria a Dios por ella! ¡viene a mi alma Padre! ¡gloria a Dios! ¡gracias! ¡oh Dios eterno! ¡santo es tu nombre! ¡aleluya! ¡que Dios le bendiga a mi hermano! ¡gloria a Dios! ¡benignidad! ¡mire! ¡paciencia! ¡todos sobrenaturales! ¡paciencia! ¡paciencia! ¿verdad que sí? ¡paciencia! ¡paciencia! ¡qué paciencia esperar! ¡pero no una... ¡ten paciencia! ¡amén! ¡ah! ¡yo sé que resulta raro pero es que mi hijo no ha llegado hermano! ¡paciencia! ¡amén! me gustaría que fuera en mi tiempo pero no tiene que ser en el tiempo de mi hijo ¡amén! pues yo siempre digo a mí me gustan los carretones me gustan los caballos entonces decía Señor me ha gustado y en los tiempos de la diligencia ¡ah! bonito pero Dios me colocó y pasé del siglo a este lado ¿por qué? porque en todas las edades Dios colocó hijos ¡amén! y esos hijos nos los dejó huérfanos ¿verdad? les dio la palabra para ese niño ¿cómo sería pensado? ¿es usted? en medio de la mayoría negativa pero allí Dios enviaba su palabra ¡amén! allí le levantó a Lutero oiga ¿cómo costaría creer Lutero? sería una magnificencia miles pero con todo hermano Dios abrir los ojos a muchos a los predestinados ¿verdad? ¿verdad? pero también pese a una responsabilidad yo siempre digo mi hermano es bonito el mensaje y todo pero una responsabilidad sobre su vida ¡amén! ¿cuál es hermano? su propia salvación ¡amén! ¡amén! porque usted sabe lo que Dios demanda ahora entonces sigue vamos a seguir ¿verdad? ¿estamos bien? sí bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarno ese es el Salmo 1 ¿verdad? ¡amén! manifiesta su fruto en su sazón será como un árbol plantado junto a corrientes de agua ¿verdad? ¡amén! así dice que da su fruto su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace ¡ohiga! ¡ohiga hermano! el árbol no tiene virtud sino que ¿dónde está plantado? ¡amén! ¡amén! será como un árbol plantado junto a corrientes de agua ¡amén! ¡ah! y su hoja no cae no, no, no se secó el árbol no no, no y todo lo que hace ¡amén! prosperará ¡amén! ¡oh Dios nos ayude mi hermano! ¡amén! 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 trae sus frutos ¿qué frutos? ¿los frutos de qué? sus frutos ¿qué frutos? son sus propios frutos frutos ¿qué fruto es? la Biblia ¿ven? ¡amén! todo está aquí el fruto amor está aquí en la Biblia el gozo está en la Biblia poder Espíritu Santo todas las cosas están aquí sanidad divina poderoso de Dios esos son los frutos aquí están y si él está plantado en esto esto está plantado en esa clase correcta de terreno ¿ve usted? en fe ¿qué hace la fe? fe dice le da crecimiento la empieza a levantar ¿ve? eso es la levanta seguro él será como un árbol plantado junto a agua trae su fruto a la razón ahora bien ¿qué clase de fruto traerá? y ahí tiene cita mi hermano el que en mí cree las obras que yo hago él también las hará amén amén ¿verdad que sí? oh Dios nos ayude mi hermano ¿eh? porque la misma palabra está en él él era la palabra si estuvieras en mí y mi palabra está en ti pide lo que quieras amén está condicionada a ver si estuvieras en mí amén dice porque usted pide cosas que usted quiere que Dios haga según su mente amén y Dios no es recadero suyo lo que tenemos que hacer señor buscar primero su voluntad amén el profeta enseña y dice yo cuando pido algo me pongo neutro ¿verdad que sí? hay neutro usted sabe lo que es neutro le mete el cambio neutro esperando lo que tú digas pero a veces ¿por qué no sabemos pedir señor yo quiero que tú hagas esto? no ¿ha buscado usted la voluntad de Dios primero? puede ser muy obvia de usted hermano yo quiero que usted vaya a predicar ah claro voy pero ha pensado usted decir la voluntad de Dios mejor orar ¿verdad señor? voy a ver que dice el señor porque si usted va por la suya no va a ser de bendición pero si Dios lo dice anda hijo yo creo que él lo va a ver entonces todo mi hermano usted trabajando a lo mejor gana poco dinero y le oferta más la empresa el lado le oferta que se yo vamos a hablar si está ganando 500 pero pero son 800 300 diferencias pero hay donde perderse pero oraste a Dios primero porque después vamos a quedar sin pan ni pedazo entonces oraste señor será tu voluntad si eso es cuando Dios te da algo yo a veces les converso cosas hermano me da cosa conversarles cosas pero a veces los colegas ya negocian yo cambio este caballo por el otro no me gustó lo cambio por ahí y usted no cambia la suya y yo pienso Dios me la dio entonces no puedo tengo un compromiso espiritual y la verdad hermano es verdad la verdad imagínese yo cuando necesitaba de ese animal yo le pedí señales al señor pero le dije señor si esta voluntad el caballero va a venir a ofrecérmela yo no voy a mover un dedo justo y yo el caballero va a ofrecérmela y yo no tenía plata y mi hijo que esta por ahí me dijo ay yo se la compro la compre después yo un día les conté y se la robaron todos los caballeros lo robaron uy y ahí uno ve la mano de Dios sabe porque es malo porque yo me sorprendo y no porque lo diga yo oiga Dios coloca paz uy uy pero que raro tito tú tienes que estar amargado pero no bueno Dios dio Dios quito me acordé de Job porque a veces puro señor puro bendice no más pero Job fue tan sabio y bueno Dios dio y Dios quito alabado sea Dios amén ve usted que se necesita hermano necesitamos lo sobrenatural pero hermano me dice alabado sea Dios el mundano me dice alabado sea Dios no pero hermano tú tienes la capacidad señor en tu mano estoy y yo no quiero ser majadero pero es que a veces hay experiencias que uno cuenta de nuestras vidas hermano y el profeta también las hablaba porque son vivencias y llegaron los colegas y me dijeron bueno usted nos sacamos a buscarla y para quién si un animal desaparece en media hora lo matan que se yo y después aparece ahí en la mortaela va a aparecer en su mesa entonces no y yo le dije volar nomás y me fui y después pensaba yo señor tú eres poderoso si llegara un viejito cuando le llego aquí oh que sería un milagro y después yo dije señor bueno si esto me gustaba estar ahí en la puerta y después mero hay un caballo ah pero no es la mía ves no voy a ir para allá porque no es la mía y de repente es la mía y parto para allá entonces ellos como salieron a buscarla yo dije claro le gusta la verdad la verdad en la boca le trajimos la yegua entonces la dejé amarrar y cuando al rato llegan los demás uy ¿y dónde la encontraste? como que ¿dónde la encontraste? usted me la trajeron no dijo ¿por dónde llegó? no sé entonces eso eso hermano ve usted su testimonio que yo le cuento entonces entonces ahí estoy medio atado porque si algún día me dijera oye vende la yegua y te ofrezco tanto no puedo porque he visto la mano de Dios que Dios me la dio entonces igual usted si Dios le dio un trabajo mi hermano usted usted no está conforme pero si Dios se lo dio piénselo usted es que gano menos que allá no importa pero tú sabes hermano ven hay cosas que yo experimento tú puedes sabes que Dios te puede multiplicar sabes que tú puedes bien amén amén y si no sientes en tu corazón como dice el hermano yo no siento decirlo porque para mí ha sido una buena experiencia mi hermano yo viste que Dios ha respondido y el diezmo hermano tampoco Dios lo obliga porque es un consejo malaquía dice verdad probadme en esto si usted quiere lo pruebe y si no quiere no prueba pero pruebe la vida entonces cuando voy a la feria hermano y vamos entonces señor ahí está te involucro en mi negocio eres socio mío o no si pues hermano si usted lo involucra si no me diga que no entonces el primer socio que yo tengo en mi negocio es el señor entonces señor ahí está tu parte se para para ti hermano no sé por qué siento deseo decir esto pero lo estoy diciendo pero es verdad mi hermano es verdad si lo que lo que pasa es que vivimos en un mundo desconfiado pero el que quiere hacer hermano flor y que te importa a ti y aún te voy a decir algo más si hay hombres que hacen mal uso de los diezmos un día tendrán que dar cuenta así que no están haciéndole eso a los demás porque Dios no puede ser burlado entonces cuando traiga estudiamos a la feliz con alegría no chuta no no probemos probemos aleluya amén gloria a Dios si hermano eso es eso es lo que un profeta nos enseñó verdad toma Dios en su palabra tómelo agárralo ahí tú dijiste el señor y yo me voy a parar en eso y Dios le va a decir no estaba en mi libro decir eso hermano y no lo digo aclaro por hacerle la pata a nadie pero es verdad mi hermano Dios multiplica Dios te puede abrir camino si mi hermano si le importa mi hermano si Dios es Dios todavía y Dios se acuerda de nosotros todavía y Dios nos está bendiciendo ahora mismo todavía así que te sientes bendecido esta mañana gloria a Dios oh bueno oh verdad que si entonces Dios nos ayude esta mañana vea usted seguimos entonces están bien verdad ya gloria a Dios entonces dice la vida verdadera y la vida falsa ambas tenían la misma unción el agua cayó sobre ambas con razones nos advirtió vea usted engañarán si fuera posible eso lo entendemos cuando el profeta tuvo una visión me parece y el trigo estaba y la cizaña y comenzó a llover y el trigo tuvo su tremendo avivamiento porque me imagino empezó a absorber el agua y comenzó el trigo a enderezarse gloria a Dios y quien la cizaña igualita entonces las manifestaciones pueden ser temporeras pero lo que Dios está apuntando hacia los frutos por eso que esta mañana mi hermano estoy ve estoy apuntando a eso examinémonos que clase de frutos estamos dando y si hay taco o hay algo que impida entonces comenzaremos a orar Señor yo quiero tener frutos dignos de repente y no puedes tenerlo a menos que el Espíritu Santo venga a tu vida o more en nuestra vida así que Dios nos ayude esta mañana entonces note se ven igual están igualmente ungidos pero fíjese por sus frutos como sabe usted que ese no es naranjo porque está produciendo toronja está bien está bien estás viviendo en el árbol pero estás dando toronja no es como la primera y si una iglesia dice que cree que Jesucristo es el mismo ayer hoy por los siglos y niega su poder niega sus obras niega su palabra la iglesia que cree en el Señor Jesucristo hará las obras que Jesucristo hizo porque tendrá la vida del Señor Jesucristo amén no importa si la vida la esté llenando dice si no es predestinada desde las raíces dará toronja cada vez o algo diferente pero si es predestinada dice desde las raíces producirá a Jesucristo el mismo a llor y por los siglos si es la palabra surgiendo de la raíz la cual es la raíz el principio del tiempo entonces pero es lo que ellos producen que muestra la diferencia por su fruto dijo Jesús los conoceréis el hombre no cosecha uva de los espinos aunque los espinos estén entre la vida no se traspasa la vida me está entendiendo cada uno producirá tarde o temprano su cimiento así que no se trate que usted se acerque a un hermano y me voy a rozar no entonces ve usted aunque los espinos estén entre la vida eso puede ser posible pero el fruto lo identificará ¿cuál es el fruto? la palabra el fruto para la edad esa es su enseñanza ¿la enseñanza de qué? la enseñanza de la edad ¿qué tiempo es este? la doctrina del hombre doctrina denominacional o la palabra de Dios para la edad amén hoy día vivimos hermanos tantas cosas hoy día vivimos hermanos como siempre digo tenemos más religión que nunca y yo ¿por qué quiero apuntar a esto? porque la única diferencia que marcará serán los frutos la escritura no dice porque usted dance porque usted salte porque usted no, no por los frutos exclusivos porque Dios sabía que sin el Espíritu Santo no hay frutos amén ¿y qué quiere ver la gente en estos días mi hermano? frutos amén y Dios el primero interesado en verlo amén porque por algo lo llamó por algo me llamó y yo también soy interesado en verlo o no o acaso usted cree que usted no lo puede ver acaso el apóstol Pablo nos llegó el día que expresó lo que él veía en él cuando dijo ya no vivo yo ¿quieres igual a otra Pablo? no, estoy diciendo una verdad ya no vivo yo ¿y por qué sabe? porque miro hacia atrás y veo que ya no soy el mismo ya no soy ese Pablo perseguidor ya no soy ese no, no veo a Cristo en mí se puede decir entonces usted puede conocer ¿verdad que sí? ya estoy viendo que no tengo ese genio que tenía antes ¿ah? ¿o no mi hermano? ya estoy viendo que no menosprecio a nadie si mi hermano si esto conlleva muchas nuestras actitudes son múltiples porque un creyente tiene que ser creyente en el negocio creyente como papá creyente como esposo creyente como chofer no sé lo que usted haga creyente arando usted no se puede sacarse eso mi hermano lo que pasa que a veces la religión la religión es tan livianita ve usted que la gente para ir a la iglesia se disfraza ¿sí o no? y después vuelve a su naturaleza ¿por qué? porque no le ha sido enseñado y porque a veces rechazamos no es fanático lo primero es fanático este porque a veces no logramos medir lo que significa la santidad de Dios hermano ¿sí o no? santidad es santidad ¡santo! oh mi hermano Dios nos ayude esta mañana la gracia del Señor se va obrando hermano para que nos examinemos nosotros ¿verdad? necesitamos hermano ¿ves? vamos a avanzar un poquito ¿ve usted? enseñaron a los hijos de Israel dicen otros a cometer fornicaciones y a seguir su organización con el pretexto de que todos somos iguales aunque seamos metodistas bautistas prevestirianos pentecostales o lo que seamos todos somos iguales nosotros no somos iguales ustedes son un pueblo separado cuando Dios llama a Abraham lo primerito que le dice Abraham sepárate de tu tierra y de tu parentela santo ante el Señor dedicados a la palabra y al espíritu de Dios para dar fruto de su promesa para este día y no son igual que aquellos ahora la enseñanza de Balán no la profecía de Balán eso estaba correcto ese era Dios ¿cuánto creen eso? la profecía de Balán estaba exactamente bien porque él no podía hablar ninguna otra cosa la unción de Dios no lo haría otra cosa y Dios la vindicó al probar que era la verdad pero fue su enseñanza ¿verdad que sí? amén ahora comparen eso en Mateo 24 24 dice ungidos pero su enseñanza falsa eso dice de Trinidad y todas esas cosas están erradas yo me sentí tan feliz hermano cuando logré que Dios me abría el entendimiento para entender Mateo 28 19 algo tan sencillo con ellos 2.38 oh que extraordinario ¿verdad que sí? pero eso pero es una verdad mi hermano porque está escondido si Dios dijo te alabo Padre que escondiste estas cosas de los sabios oye cuando Dios las esconde no hay nadie que las descubra a menos que él quiera revelarte ¿verdad? es tan glorioso esto mi hermano yo siempre pienso y me agrada hermano cuando yo pienso cuando Dios iba a destruir la tierra nadie lo sabía estaba en la mente de Dios dijo voy a inundar porque se había cansado de nosotros porque nosotros en nuestra humanidad somos mala clase entiéndalo si o no es capaz de aceptarlo somos no somos los mejores hermano de todas sus creaciones el elabón que se yo peor somos nosotros por decir los animales nos han roto su comunión con él pero nosotros como somos inteligentes como allá entró entró el enemigo dijo a Eva con que Dios ha dicho si pero mira si el día que tú comas tú vas a saber no vas a tener para qué leer la Biblia cuál es bueno cuál es malo tú ahora decides entonces de ahí para adelante bueno el corazón es para el Señor y el resto va aquí tenemos versículos para todos verdad que sí porque tú decides pero un cristiano mi hermano no decide lo que es bueno es malo él viene aquí señor yo quiero agarrarte verdad que sí yo quiero que tú me digas señor yo voy a la iglesia para que me siento y a qué vas a la iglesia y ese predicador empieza a decirte cosas que están malas en tu vida pero yo soy capaz de aceptarla yo soy capaz de decir es verdad eso ah verdad ese predicador de repente me dice necesitamos orar más y yo digo somos flojos para orar pero Dios despierta esa necesidad usted nunca va a orar hermano a menos que nos sintamos necesitados cuando hay necesidad hay oración señor quiero ver tu mano de misericordia señor el problema no lo puedo solucionar si tú no intervienes estoy perdido a Dios le gusta que le pidamos hermano por eso que tomaba el que pide recibe el que busca haya y el que golpea se le abrirá a veces confiamos en una manifestación yo converso con gente y dicen bueno que la veo hermano que ni siquiera es religiosa y dicen bueno yo creo que Dios está conmigo porque me regaló un auto me regaló una casa puede ser hermano no digo que no pero eso ha cambiado tu vida eso es verdad ahí está el medio del asunto hermano si las bendiciones de Dios nos puede bendecir hermano pero a veces no nos bendice porque nos vamos a alejar también él dice nunca prometió hermano darte lo que tú quieres sino suplir tu necesidad señor necesito esto verdad que si si mi hermano amén señor necesito esto su necesidad señor necesito no hablar tanto mi lengua es necesidad señor necesito que mi genio cambie es mi necesidad la estoy viendo como necesidad ahora vea usted no soy de esos que dicen yo no tengo valor en la lengua no yo prefiero tenerlo hermano da a entender cuando la largo la largo nomás o como el otro cuando ve no con un poco de trago se las digo todas pero tiene que estar entonces un creyente sabe esperar sabe esperar del tiempo puede que tú le vayas a decir a alguien una verdad pero espera el tiempo el profeta habla y dice puedes ver a un hermanito ah yo lo voy a decir para arreglarlo no ahora primero porque si no le va a hacer más mal el remedio va a ser peor hermano entonces en todo un movimiento espera en Dios señor que va a hacer aquí que harías tu frente a estas circunstancias una buena pregunta o no señor Jesucristo y tú frente a ti hiciste frente a cada circunstancia hermano que aunque parezca lo más malo mi hermano siempre hay ganancia cuando venía la mujercita hermano señor yo quiero ver tenés una hija me parece me perdonan si me equivoco un poquitín la mujer si lo ofeniza si no me equivoco señor pan no mujer los como se llama es para los hijos no para los perrillos la mente humana y así habla de amor si o no pero ella se metió más debajo hermano Dios le dio la sabiduría hermano para bajarse más todavía fue humillada si o no mi hermano y como le soporta a ese que te humille y te trate de peor no no hay ganancia y se metió señor pero si de los perros y esas son las cosas que yo a veces pienso yo escucho se le llenó el corazón lo hizo con su qué pero usted él no hace nada de más ni nada de menos el problema que nosotros nos inquietamos pero necesitamos descansar en él señor tú me llamaste tú marcaste los tiempos yo podía pensar ¿por qué no me llamaste antes? no no porque no era el tiempo ahora me llamaste después de viejo ese año no yo jovencito hermano empecé a ir a la iglesia como a los 13 años así que me creí nos criamos dentro de la iglesia nos criamos diferentes yo siempre converso un poquito y me perdonan yo pensaba tomar jugar a la pelota y todo eso y bailar y toda la cosa porque a veces uno no ve más y a veces los papás no tienen otra información para decirle ahora usted tiene una transformación para decirle a los hijos hijo hay dos mundos ¿verdad? yo te quiero en el mundo real en ese mundo decente ¿verdad que sí? a mí me gustan los jovencitos cuando los veo con su pelo cortado bien vestidito oh que decente te ves ¿verdad? ¿verdad que sí? porque veo el mundo hermano con unos aros una pila corra unas cadenas de la moda entonces yo veo Dios nos llamó a un reino diferente por eso me gusta ver a las hermanas cuando se visten como se visten y me gusta más cuando no se avergüenzan cuando no se avergüenzan hermano ¿por qué avergonzarse de las cosas del Señor? si tú es pasajero a veces somos tan orgullosos a veces yo analizo la vida hermano y somos frepotentes yo trabajo en la feria y chale oh que tremendo oh y después te lo ven así acuerda oh como nos cambió ¿y dónde quedó el orgullo? ¿y dónde quedó el orgullo? se fue y veo mis caseras hermano yo en la feria trabajo más de 50 años entonces las veo y las veo viejitas igual que yo ¿cómo pasa el tiempo? se va tan rápido y yo siempre anhelo cuando conocí en la iglesia a los hermanitos hermanos ancianos y yo siempre ahora les digo Señor esta es mi oración ya no están se fueron ellos hicieron lo que pudieron lo que conocían quizás no conocieron las cosas que yo conozco pero Señor se fueron pero yo todavía estoy aquí y ellos en su día hicieron lo que tuvieron que hacer pregunto ¿yo estoy haciendo lo que tengo que hacer? es una buena pregunta ¿verdad que sí? yo todavía estoy aquí usted todavía está aquí está caminando sobre la fal de esta tierra ellos dieron testimonio en su ignorancia por eso que yo soy tan cuidadoso hermano cuando alguien dijo una vez yo con mi ignorancia estoy tratando de llevar almas a Cristo y usted con su sabiduría a veces somos tan ansiosos entonces yo cuando hablo del mensaje hermano siempre en mi vida doy gracias a Dios por eso he sido cuidadoso nunca se está aquí las cosas cambian cuando no hay un espíritu humilde cuando tú le vas a convertir ah yo sí pues hermano yo soy un predestinado actúa como tal entonces actúe no te metas en la maca de la predestinada no, no un predestinado mi hermano actúa como un predestinado él me predestinó gloria a Dios me llamó gloria a Dios me santificó pero está esperando algo más de mí no religión no costumbre no ideas está esperando algo más de mí me entiende mi hermano entonces Dios nos ayude este día para que podamos mirar eso es lo que quiero hermano este mensajito es grande llevemos frutos del espíritu si para eso después de todo Dios nos escogió no para un credo sino para frutos del espíritu ve usted entonces dice cuando Jesús vino aquel día vino aquellos hombres que conocían la palabra solamente la letra no es así seguro pero era ignorante en cuanto a quien era él cuando vieron a Dios en las alas de una paloma San Juan y todo eso dice la cita realizar exactamente lo que había dicho que haría él hizo exactamente lo que la palabra dijo si no hago las obras de mi padre entonces no me crean pero él hizo exactamente como la palabra dijo que él haría ellos eran hombres científicos en aquellos días dice pero científicamente ignorantes para que pecar voluntariamente la concupiscencia lo había cegado ellos necesitan la palabra de Dios para mostrarles a ella su desnudez por eso que en Apocalipsis yo solo citaba dice yo te aconsejo que de mi compres colirio para que tus ojos puedan ser abiertos y puedan ver que tu desnudez lo primero hermano mire por eso voy a veces nos sentimos no nos sentimos necesitados porque no nos hemos visto en nuestra necesidad la odisea cree que está vestida no yo tengo de todo pero Dios la mira de otro enfoque me entiende por eso que a veces yo soy de este mensaje si de cual mensaje me habla y a veces estamos todos divididos usted tiene que estar consciente de esto todos los que estamos aquí hermano tenemos un ser dentro de nosotros y un yo que nos divide si hermano no y el único que puede unirnos a todos aquí es lo sobrenatural si o no es verdad o no mi hermano somos diferentes todos aquí mi hermano por eso que me gusta ya cuando bajó el Espíritu Santo 120 unánime unanismamente un mismo parecer ese no fue el hombre fue Dios hermano porque estaba preparando esa tierra para que bajara nosotros por más que nos esforcemos no vamos a lograr y por eso a veces nos dividimos y tenemos dificultades porque este hermano mira como es su forma de ser y el otro y toda la cosa y juzgamos que raro es y el otro es raro porque nosotros porque yo soy raro yo no me canso de decirle a los colegas en la parcela este tipo que es raro yo le decía el otro día oiga todos somos raros porque cuando yo no lleno su apetito entonces usted oye que es raro hermano porque yo tengo que actuar de acuerdo a usted para que le caiga bien y él tiene que actuar de acuerdo a hacer como yo quiera o este tipo así pero no somos dueños de una opinión siempre lo digo no dueño de la verdad entonces vivimos en un mundo así donde cada uno tiene su opinión pero esa opinión aquí frente a la palabra tenemos que rendirla señor rindo a mi opinión la verdad que yo opino esto pero no sirve es tu opinión solo pero la verdad ¿quién la tiene? Dios ¿verdad que sí? y cuando esa verdad está en nuestros corazones a mí me fascina hermano bienaventurados los pacificadores en un mundo de tanta violencia bienaventurados los de limpio corazón que se limpiaron su corazón solo a sí mismo Dios lo limpió ¿cómo puedes tener paz hermano pacificador cuando yo veo y le vuelvo a registrar y perdonen que sea majadero yo veo en la feria y se están peleando y ya ya ¿cómo le adiciono? los que le dicen los fogoneros le llaman que le tiran más leña al juego pero un cristiano paré, paré, paré se acabó ¿para qué? bienaventurados los pacificadores bienaventurados aquellos cuando matrimonio quieren pelear entonces yo siempre fui enseñado hermano en los albores de este mensaje lo enseñaba un hermano entonces decía cuando quieran pelear dice tienes que haber dos para pelear bájese el ritmo así lo decía nos aconsejaba ten cuidado bájese el ritmo mejor cuando la esposa quiera pelear usted se baja el ritmo el de los guantes va a killen es como el Reader Dyer que había una revista entonces decía la esposa cuando yo cuando discutimos dijo ella gano yo y cuando conversamos gana ella porque va a discutir hermano pero para razonar para sentarnos hay que tener capacidad si o no si bueno son cosas que Dios me permite que se las converse porque son parte de nuestra vida el evangelio usted tiene que entender hermano que Dios quiere humanizarlo es que tan lejano si pero lo que hace es cercano y él no va a cambiar somos nosotros los que tenemos que adecuarnos a esa palabra esta tierra hermano es la que tiene que verdad producir preparada para que entonces caiga esa semilla que es la palabra y produzca y a veces la tierra cuesta que me dice a mi hermano en este tiempo sobre todo la tierra por el asunto de la ayuda se permasa entonces cuesta trabajarla va a sembrar cosas y todavía hay cosas por eso que el mejor examen que tiene hermano es usted porque usted se conoce pero si usted se conoce tiene que admitir ahora son dos cosas conocerse y admitir y no será como bueno el que nace trompeta como es que a veces nace y se muere porque ese no quiere ya cambiar ese ya quiere morir así ya pero un cristiano hermano seguro que quiere cambiar puede decir que sea muy chicharra pero yo quiero cambiar señor sácame de ser chicharra ayúdenme a ser un hombre verdadero fiel a tu palabra bien hermano entonces hermano Dios nos ayuda el colirio es la palabra de Dios la sanidad de los ojos que lo trae a usted a las cosas naturales del mundo y lo transforma por el poder de Dios a su presencia entonces dice usted yo estaba perdido pero hoy he sido encontrado yo era ciego pero ahora veo ven sería diferente ese es el llamado que tiene la iglesia hoy yo te aconsejo que vengas a mí y comprar colirio para tus ojos para que puedas ser ungido con mi colirio y entonces verás verás que en ti hay necesidad ah oh dejen que el Espíritu Santo venga sobre cualquier persona que verdaderamente tenga algo dentro de él la sanidad viene de adentro dejen que esa sanidad venga del Espíritu que está en usted si es un Espíritu genuino ungiendo a la simiente genuina no podría producir sino que un hijo o una hija de Dios pero el Espíritu genuino puede venir sobre la simiente de cizaña la lluvia puede caer sobre la cizaña y hacer vivir de la misma manera que cae sobre el trigo verdad y hacerla vivir pero dice por su fruto los conocerán y nosotros somos un árbol de fruto de Dios produciendo su palabra ve fíjense los pentecostales años atrás como era que predicaban tan duro en contra de eso nosotros somos la iglesia y todo eso la iglesia es el cuerpo de Cristo es un individuo entre otros individuos que han nacido en el reino de Dios eso viene de adentro para afuero ya es vivido es vivido automáticamente usted no tiene que pedir que la oveja produzca lana o mejor dicho que manufacture la lana la oveja no tiene que manufacturar la lana ella dice ahora mi amo quiere que yo produzca lana este año más vale que me ponga a hacerlo no es así lo único que tiene que hacer es permanecer siendo una abeja ¿cierto? automáticamente su naturaleza hermano ¿ves? y a nosotros se nos pide no se nos pide que manufacturemos los frutos yo tengo que actuar así es como cuando usted va a la iglesia usted tiene que dejar de hacer esto no dice propuesta a veces le decimos lo primero si usted lo que tiene que hacer sabe hermano yo lo veo así es mirar para atrás oh desde donde me sacó el señor y yo comienzo a amar a Dios y ese amor dice el que me ama ¿ve usted? no es reglamento es gratitud y como usted es grato cuando Dios está agradecido usted se rinde a Dios señor haz como tú que era ¿me entiende? eso es hermano es más simple de lo que pensamos es tan sencillo a veces es como el domingo me recordaba mi hermano el profeta predicó y que dijo la simplicidad de Dios porque es más simple que nuestra mente a veces se nos pasa amén se nos pasa a pesar que somos alfabetos pero con todo Dios lo hace más bajo oh yo no pensé que me iba a pasar tan bajo pero mira es más sencillo oh entonces ¿ve usted? Dios nos ayuda en esta hora uno no tiene que pedir ahí estamos y nosotros se nos pide que no debemos simplemente producir frutos debemos producir el fruto y mientras un árbol es un árbol de fruto de Dios con la palabra de Dios la palabra de Dios se vindicará a sí misma producirá frutos mientras la palabra mora allí es la palabra Jesús dijo si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queráis y será hecho lo malo que a veces pedimos cosas y no hay esta relación o esta comunión porque este es el discado correcto para tener una audiencia si permanecéis en mí y mi palabra permanece vea la comunión mi hermano entonces usted levanta el fondo y si hay comunicación pues hermano lo que yo pido ¿verdad? porque usted no va a pedir cualquier bobería vea usted mi hermano entonces uno no se afana ni trata de producir simplemente está allí ¿ve usted? ahora hay otros que van al extremo de ser fanáticos ahora ellos van al otro lado y creen que porque brincan o tienen otra sensación o alguna emoción hablan en lengua si dan una profecía que resultó ser la verdad o cualquier otra cosa ellos piensan que esa tal cosa ya es la respuesta y que ya lo tienen necesario pero no es así Jesús dijo muchos me dirán en aquel día señor no profetizamos en tu nombre en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos un milagro y yo les declararé nunca os conocí ven no fue esa la respuesta esa es la razón que las lenguas esa es la razón que las lenguas son la evidencia yo creo que el hablar en lengua dice yo creo en hablar en lengua pero no considero que es la única evidencia del Espíritu Santo no señor por los frutos allí donde yo fiero de los hermanos del movimiento dice por causa que ellos dicen si habla en lengua ya tiene el Espíritu Santo yo difiero esa no es la señal que tiene el Espíritu Santo yo he oído dice a demonios hablar en lengua tan rápido como le es posible y tomar sangre de un cráneo humano y clamar al diablo he visto los indios dicen en Arizona y todas esas cosas que ustedes saben entonces el fruto del Espíritu es la evidencia Jesús dijo por su fruto no por la lengua o por emociones la emoción no cambia es la palabra la que cambia verdad que si la emoción hermano no cambia es buena a mi me gusta a mi me gusta emocionar me siento bien hermano o no usted si si tiene que en espíritu y en verdad hermano con alegría ve usted entonces ve pero por su fruto los conoceré entonces es Dios devolviéndose a si mismo en humildad y dulzura cada día igual entonces ve hay algo hay algo en cuanto a un hombre que se mantiene en la palabra cada vez que ve la palabra la acentúa con un amén amén entonces a menos que un hombre sea nacido otra vez cuando él es nacido otra vez la vida de Cristo mora en él y luego vienen los frutos del Espíritu que es amor paz alegría longanimidad bondad mansedumbre amabilidad paciencia él llega a ser una nueva creación él es una parte de Dios es un hijo de Dios y no puede morir porque Dios no puede morir amén en otras palabras tiene eternidad ¿verdad que sí? amén entonces hermano que Dios nos ayude en esta hora ¿ve? ¿cómo sabe usted que es un cristiano? porque señales de cristianismo salen de él vida cristiana sale de él ¿cómo sabe usted que es un maestro? porque la palabra sale ¿cómo sabe usted que es un profeta? porque la palabra sale de él testifica es vindicado entonces Dios nos ayude esta tarde hermano ¿verdad? entonces ¿cómo sabe usted que es un árbol de durazno? porque tiene durazno ¿cómo sabe que él es cristiano? porque él actúa como cristiano camina como cristiano habla como cristiano vive como cristiano por arriba del pecado victorioso ¿qué es lo que él hace? ¿acaso dice mira lo que yo he hecho? no Cristo no hizo eso él le dio toda la gloria al Padre amén entonces recuerde es por fruto que es conocido el árbol bien vamos a hacer un resumen para que estemos terminando yo lo que quería o pretendía en esta mañana hermano es ver que cuando Dios nos revela su palabra ver que quede claro él demanda él siembra por algo no me elegiste vosotros yo os elegí a vosotros pero os elegí para que vayáis y llevéis fruto entonces examinemos los invitos queridos hermanos porque a veces no oramos es porque no hemos despertado a nuestra necesidad nos sentimos conformes con lo que tengo hasta pero un creyente hermano Dios le ha dicho y le ha revelado que hay una caminata perfecta cuando Israel hermano salió de Egipto la caminata era entrar a Cana pudieron ver prodigios pudieron ver milagros pudieron ver una serie de cosas pero eso no nubló la meta donde Dios esperaba entonces Dios en esta mañana yo espero que nos diga o ya nos dijo verdad que esperan ustedes frutos no suyas frutos de la palabra porque nosotros como seres humanos es difícil que amemos a los demás que oremos por nuestro enemigo verdad la lógica dice que no se puede pero Dios es lógico Él pasa por encima la fe hermano pasa por pisotea los razonamientos entonces mi propósito en esta mañana hermano ha sido que ojalá Dios permita que podamos llevar todo esto a la oración si usted está frustrado en su vida y siente que no hemos crecido pueda doblar su rodilla y decir Señor tú puedes hacer que yo desarrolle que yo crezca pero le aseguro algo para crecer el hombre interior este de afuera tiene que morir porque el estorbo que tenemos es verdad que sí usted va a orar hermano y lo primero va en la rodilla y no me diga y después comienzan a venir pensamientos que voy a hacer mañana tengo que orar ¿sí o no? a mí me pasa no sé si usted entonces tenemos que entrar en el espíritu y decir Señor saca todos estos demonios ahora ¿por qué mi hermano? ¿por qué vienen esos pensamientos? porque el profeta dice usted cuando ora tiene una bomba atómica en su mano entonces Satán sabe que si usted se conozca y está ¿verdad? lo primero que le voy a pedir es que lo eche a él para afuera ¿sí o no? le voy a decir Señor saca esto de aquí entonces Dios ayúdanos este día a saber que la oración cambia las cosas las puede cambiar hermano mire yo me he estado grabando todo todo es posible Dios nos dijo que no había nada imposible así que todo es posible pero si puedes creer no aquí si puedes creer entonces tú tienes que creer hermano que el que comenzó la buena obra la perfeccionada porque un día hermano usted y yo estuvimos aquí estuvimos en los pensamientos de Dios y Dios nos recogió llegado el tiempo se acordó de mí se acordó de usted y aquí nos juntamos y nos conocemos hola hermano ¿cómo estás? yo nunca podía haberlo conocido porque no éramos parientes ni vecinos ni nada pero Dios nos trajo ¿verdad? entonces no nos miremos a mal una hora si este hermano no ora por tu hermano cuando aquí venimos de repente hermano ve yo siempre hago un balance la hermana Sonia no la veo entonces comenzamos a orar hoy día yo tenía el deseo de ver a mi hermano Rodrigo y le decía señor me gustaría verlo entonces se cumplió me agrada cuando veo a mi hermano Briseño que yo sé que tiene batalla y lo veo aquí y digo la hermana Dios y a cada hermana hermano las hermanas que vienen solas la hermana Elizabeth no sé dónde está y así cada uno usted tiene que ser amoroso señor quede mi hermano no piense mal porque si no ha ido quizás se le escapió no, no piense mal sea positivo mi hermano a lo mejor está enfermo pero yo estoy llorando por él me gustaría verlo ¿va? ¿o no? me gustaría ver a mi hermano Marco digo allá está mi hermano entonces oh gracias padre porque respondiste en mi nación si tú tienes que ser amoroso amoriento hermano cristiano ¿usted cree que hay egoísmo? no a pesar que yo soy celoso ¿en qué sentido? yo tengo una familia y siempre estoy llorando por los niños ¿ve usted? un día alguien me dijo sí pero lo suyo no yo le dije a un mundano pero tú no sabes tú no sabes me imaginas lo que yo lloro por los niños y usted debe ser así ah usted es un patriarca entre comillas de su familia no importa dónde ande su nieto por allá pero yo estoy clamando por mi nieto yo tengo aquí mi nieto el chiquitito Abrancito que un día Dios me metió delicado y yo siempre oro por él ¿dónde voy? señor Abrancito no sé algún día el garajón si Dios no viene yo no voy a estar pero yo quiero que sea un cristiano y si tú tienes frustraciones mi hermano mis nietos están por allá descargados no le importa pero Dios poderoso tu fe tiene que ser por sobre hermanos escúchame esto por favor el diablo no puede ser más que Dios y dijo el mayor el que está en vosotros dijo no el que está en el mundo y este está en el mundo pues hermano así que mayor que tu maña mayor que tu genio mayor que ¿sí o no? mayor mayor amén piénselo yo nunca hermano yo nunca he jugado hermano a naip pero yo siempre he visto que la carta mayor gana ¿sí o no? mayor pues hermano entonces no tengo la menor no este da bien bien profeta tenemos por decirlo no no se escandalice tenemos la carta mayor amén muéstrela muéstrela mi hermano yo veo yo a veces veo en una película por ejemplo cuando están ahí y los dos hacen no se como oh ya estoy entonces yo cuando leo esto mayor el que está en vosotros y yo lo analizo para mí mayor el que está en vosotros el que está en el mundo y este está en el mundo ¿cuál es el que me da problema? ¿cuál es el problema a usted? este pero mayor es que está en vosotros es decir puede vencerlo vence mi tierra señor vence mi incredulidad señor vence mis temores vence mi miedo hermano necesitamos confiar nuestro futuro en su mano me importa lo que el mañana tenga para mí si o no no importa por hermano ven porque hermano hoy día vivimos y perdón hermano yo voy a terminar vivimos en un mundo tan oscuro donde usted sale a la calle y hay maldad hay robo hay pillaje gente sin conciencia entiéndalo perversión el día más oscuro de toda la historia donde la maldad hermano como dijo alguien la puerta al infierno está abierta quien te puede librar salmista dijo él me librará del lazo del cazador de la peste del instructor él es capaz mi hermano ve usted alguien me decía el otro día yo me concedió hermano y perdón es mi hermano algo personal Dios me concedió tuve una camioneta y yo amo mi camioneta está en el chale en el año 13 oiga no es que se ha ido dentro de la camioneta hermano pero yo a veces me acuerdo que anduve en carretón y la mañana yo me estupí hermano en el carretón porque la vida es sacrificada pues tampoco andaba amargado en mi carretón yo tenía un carretón y andaba en mi caballo entonces ahora tengo una camioneta entonces me decía le digo ¿y cómo? y se la pueden robar pero yo la mañana llego a la feria y le pongo las manos señor tú me la diste aquí está a tu voluntad porque yo sé que pueden haber miles de cadenas y miles de candados pero si no es tu voluntad de que sirven de que sirven los candados mi hermano ¿me entiende? ahora usted me dice hermano yo amo las cosas o usted no ama su casita ¿verdad que sí? cuando a veces llegamos con frío hermano y abrimos el cáliz y yo digo ¿cuándo en mi vida? a pensar que me alabas con agua caliente hermano siento que los que somos más del otro siglo había que alabarse por presa antes no había las comodidades de ahora ¿verdad? y voy a mi cama y el escaldazo oh caliente oh gracias amén gracias amén ¿o no? sí hermano es que a veces el diablo lo hace ver todo tan negativo es que yo no quiero hermano esta casa no me gusta voy a un chalet para aquí quieren más hermano si un día te vas a ir no te vean nada entonces arregla tu casa ¿sí o no? sí mi hermano seamos felices con lo que Dios nos dio me dio un cacharro no importa pero que bueno mi cacharro él me lo dio no mereceré más por último ah ah no es que yo quiero un Audi ah ¿ve usted? entonces yo a veces me estremezco porque digo Dios ayúdame a ser feliz con lo que yo tengo yo hermano no quiero parecer que no yo estoy diciendo señor enséñame vivir agradecido cada uno carga con su yo estoy tan desconforme como soy hermano me gustaría que me diera otro carácter pero hasta aquí no me ha cambiado se acabó Dios le bendiga que Dios le bendiga hay unas peticiones acá y dice Dios le bendiga a la novia de Jesucristo le pido la oración por darle clarena dice quien sufre un problema de cáncer para que el Señor obre en sanidad y pueda restaurar el Señor el Señor le bendiga pide la oración para que Dios nos ayude en el problema de colegio ya que los profesores están en huelga por motivo de enero lo único perjudicado son los alumnos gracias la oración hermana Belén Uribe amén yo espero hermano que cada día Dios nos dé fe de saber que Él responde la oración de su padre amén no por nuestros méritos sino por gracia cuando cada vez que usted venga al Señor nunca venga hermano me merezco no merece a mi madre pero ha sido la gracia del Señor así que vamos a orar por la palabra y también vamos a orar por esta expedición ¿le parece a usted? ahora pregunto ¿le habrá dicho algo a usted? se va con algo en su corazón se va con una necesidad de saber Señor esa es la idea salir necesitados que nos abre el apetito que hay más todavía no se sienta conforme no, si con este platito no, no hay más todavía hay mejor así que Dios le bendiga así que gracias hermano por tenerme paciencia cuando me toca predicar ¿verdad? yo trato de hacer lo mejor que puedo hermano y aquí estoy lo demás Dios lo sabe así que Padre damos gracias te bendecimos te amamos gracias por estar aquí reconociendo Padre que sin ti yo no soy nada y que solo ha sido su gracia Señor que un día me recogió y nos trajo Señor oramos para que esta palabra que en este día usted nos habló sea obrando en nuestros corazones que cada uno que cada uno de los que hemos estado aquí porque Él dice que Él dice que el verdadero Pastor eres tú Señor y creemos que esta mañana tú has podido bajar y hablarnos Señor en la dulzura y en la sencillez Señor si he cometido algo errores o alguna cosa un exabrusto te ruego me perdones no ha sido mi intención no ha sido mi intención pero los aciertos yo estoy seguro que fueron tuyos bendícelos Padre y si hay algún error ten misericordia ayuda a tu pueblo y bendícenos también oramos por estas peticiones Señor de un hermano que un día caminó te rogamos que tengas misericordia Señor tú sabes hacer las cosas a veces son duras pero Señor ten misericordia oramos por esta petición que ha llegado dos peticiones una de un hermano enfermo que tú eres poderoso para sanarlo Señor alcánzalo en esta mañana yo no sé donde esté pero eres tú el Dios real y verdadero y tú puedes llegar Señor donde Él está y hablar a su corazón ten misericordia Padre Él es tan humano como nosotros y nosotros podemos fallar pero tú eres perfecto en tus caminos oramos también por este niño del colegio Señor que tú puedas abrir caminos Señor a pesar que son cosas medias domésticas pero sé tú abriendo camino a tu pueblo en realidad y nosotros siempre podamos descansar en ti así que te bendecimos esta mañana te damos gracias por cada anciano por cada anciana por cada hermano que está aquí Señor permítenos agradecer que en este minuto nuestros corazones estén con gratitud tú podamos decir gracias Padre porque un día te acordaste de mí y nos trajiste al reino de tu amado Dios Señor Señor gracias por tu paciencia gracias por tu amor gracias por tu amor permite que te bendecimos permite que te bendecimos con bien a tu lugar nosotros lo esperaremos y sea tu gracia obrando esta mañana gracias Señor gracias Padre gracias Padre si alguno si alguno está enfermo esta mañana levanta nuestra fe Señor es tan simple podamos recibir Señor podamos recibir fuerza podamos recibir tu espíritu Señor es tan simple yo lo creo de verdad gracias Padre gracias Señor también oro por mi esposa Señor que te un poco delicada salud que tengas misericordia de ella le ayude le fortalezca Señor y es mi compañera así que oramos por ella y por cada enfermo Señor sabiendo que estamos en una plaga de enfermedad cada hermano cada hermano bendícenos ahora Señor hemos de retirarnos regresanos a casa líbranos de todo accidente yo creo en todo mi corazón y sin castancio que tú nos has hecho un pueblo especial nuestros corazones a pesar de nuestras fallas te amamos Señor oh Dios te quisiéramos ser mejores perdónanos por no serlo pero queremos ser mejores delante de ti con más integridad llénanos de tu espíritu todo es gracia Padre todo es gracia bendice a los pequeños a los hermanos a los matrimonios a los hijos a los nietos que aquí no están no hay nada imposible para ti Señor todo es posible si podemos creer ayúdame a creer esta mañana ayúdame a creer Señor que tú me puedes cambiar gracias Padre gracias Padre gracias Señor nos encomendamos aquí en el nombre del Señor Jesús y usted que dice a eso amén gloria a Dios y cantamos yo le alabaré no importa lo que es mañana oh gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre no importa lo que es mañana venga 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 para ti ser que yo me alabaré no importa lo que es mañana venga para mí no importa lo que es mañana venga para mí venga para mí ser que yo te alabaré 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 no importa lo que es mañana venga para mí ser que yo te alabaré gracias 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 Jesús por el gran amor que tú me das no podré apagar no podré apagar no podré apagar más desde el fondo de mi ser que yo te alabaré y te alabaré y te alabaré y te alabaré más desde el fondo de mi ser y te alabaré y te alabaré y te alabaré y te alabaré más desde el fondo más desde el fondo y te alabaré 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.